Hoy nos encontramos participando con los diferentes delegados de los Consejos Territoriales de Reincorporación en poder unificar esa hoja de ruta, ese trabajo que tenemos que hacer de manera articulada para poder incidir en la planeación de todos los territorios con nuestros nuevos mandatarios locales. Nos encontramos todos los enlaces recibiendo la capacitación como tal para poder trabajar y gestionar en el tema de reincorporación como lo hemos venido haciendo en el transcurso de este tiempo, con la gran diferencia que ahorita nos han dado más insumos para poder trabajar de una mejor manera y no tener equívocos debido a la gestión que se debe hacer en los territorios. Revisamos parte de la geografía de lo que ahora es el proceso de reincorporación y esas nuevas necesidades. Más de 3.000 personas en los antiguos espacios territoriales, más de 9.000 ubicadas en 537 municipios. Esto debe atender una nueva lógica, una nueva dinámica de aquellas personas que están dispersas o adelantando esos procesos colectivos. Las expectativas que nos llevamos de este encuentro como enlaces de SNR a nivel de los territorios es la buena coordinación que debemos tener y de qué manera podemos gestionar como tal ante las agencias y organizaciones que se encuentran en los territorios. Hoy estamos concluyendo la jornada del segundo encuentro de CTRs, un espacio que ha sido muy importante para construir herramientas que nos permitan dinamizar más el proceso de reincorporación dentro de los espacios territoriales y que esperamos sean muy productivas en el marco de la reincorporación que se viene a partir del próximo año. Eso venimos trabajando, generamos unos compromisos que vamos a tragar desde el Consejo Nacional de Reincorporación pero siempre con el a mano y el compromiso firme por parte del Gobierno Nacional de seguir implementando el acuerdo y la política de paz con legalidad. Se pudo plantear las dificultades y de igual manera los aciertos en estas acciones que se han venido desarrollando del territorio y quedaron como las conclusiones en seguir mejorando la coordinación entre las instancias como el Gobierno y el componente FARC. Los retos son poder concretar la ruta de reincorporación a la que el Gobierno hoy se comprometió a presentarla antes de finalizar este año y de igual manera la situación de los ETCRs en las que el Gobierno también garantizó que la figura de transición se va a mantener para garantizar la reincorporación colectiva. Eso diríamos son como los dos elementos importantes en esta coyuntura. Seguimos todavía en el debate de que el Gobierno Nacional defina la ruta específica a partir de la normatividad que se estableció para la adjudicación de los terrenos de las tierras para los proyectos productivos. Fue un evento exitoso, todos salieron satisfechos y con mucho compromiso.